Bueno, estoy llegando tarde al concierto de Antena Y claro que estaba llegando tarde porque venía de la ciudad de Encarnación Y estaba llegando a la ciudad de Luque para el concierto de los 10 años de Antena Acompáñame en este concierto Y depende de cómo lo veas puede terminar muy bien o muy mal Buenas noches Feliculano, amigo Antena Lo lindo es que se activó otra vez la movida Y bueno, tenemos una peatonal llena de gente Queriendo escuchar rock, y eso es genial La tarde estaba hermosa a los perros Y enfrente a calculando a ojímetro 400, 500 personas Antena estaba tocando bajo una ligera garúa poética Que propiciaba las mejores tomas Voy a bajar un ratito y estriamos a subir, ¿sí? Porque esta canción es muy importante para nosotros Que tal, de verdad No se encuentro un paso más Quiero más de lo que ya haces Hoy no hayan muertes Y no hayan muertes Y no hayan muertes Cuando terminó Aria Personalmente no sabía qué hacer Pasé de tocar la batería A tratar de cantar Y tratar de componer un poco No sabía yo qué iba a hacer en la banda O sea, me dice Roddy un día Y se va a tener que tocar Y en ese ensayo Que lo cumplas feliz Que lo cumplas feliz En tu día brilloso Que los cumplas feliz Se va a tener que tocar Un fuerte aplauso al señor Warren De Flow, por favor No, 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 no Como le dice a Chelo, Capita Hace rato que teníamos la gente Y se quede en una lluvia Y creo que los 10 años de Antena Se merecen eso Y un fuerte aplauso otra vez ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! Lindo show con lluvia y todo. Llovísima toda la tarde. Por ahí he visto que haya menos gente pero de igual manera había muchísima gente así que nada, la gente se va con todo. ¿Aquí venimos? Sí, está ahí. El show estaba completo. Una excelente banda acompañada de una puesta en escena excepcional con pirotecnia, fuego, entre otros. Aprenden rápido ustedes, eh. No hay nadie en tu vida de ver. No sólo pierdo algo que esté. Estaba recordando, por ejemplo, cuando estaba empezando la banda, yo me acerco... estaba Walter, Walter Cabrera. Me acerco a él y le digo... ¿Te quieren? ¿Te quieren? Sí. Le digo a Walter... ¿Cuántos años hace que estaba tocando Flow? Y me dice 10 años hace que estaba Flow, ¿verdad? Y yo me quedo así... ¡Hijo! ¡Qué loco! Ahora le toca a Antena, ¿verdad? Es una buena experiencia inolvidable, realmente. ¿Te sentís orgulloso? Sí, muy orgulloso. Son los temas que yo grabé, ¿verdad? Y... escuchar los temas, así de nuevo, después de 10 años y con toda esta gente... con toda la concurrencia, la gente que vino a ver... me siento muy orgulloso de formar parte de esta historia. Un placer tocan para ustedes, gracias por venir. Espero que nos hagan su última alegría en este show hermoso, está mucha hermosa aquí en Duque. Gracias por los 10 años. Y esto apenas... apenas él comienza. En ese momento el pobo se había puesto súper súper violento y no tuve mejor idea que entrar, pero lastimosamente el video... tuvo un error, no sé qué pasó. venir con Javieraaaa ba la granza a de la tierra, en territorio,ini y a juvenile. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! 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 resources! Y enσα, a siempreорт Kabниц. ¡Ah! 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 ¡Tu Citizens, escuela! ¡Ah! 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 Está! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah y cuidado! Bueno, acabamos de presenciar el concierto de Antena por sus 10 años. A mí me tocó llegar un poco tarde por el tema de que estoy viniendo de Encarnación. Pero bueno, pude verme mis temas favoritos al menos en vivo y es la primera vez personalmente que yo les veo a ellos en vivo, así que buenísima onda, me acabo de meter en el pobo. Hola Tati. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo estoy muerto. ¿Te metiste en el pobo? Sí, me metí en el pobo. A ver, contame vos que estuviste desde el comienzo, por favor. Bueno, a pesar de la lluvia, todos bancamos y no llovió así fuerte. Tocaban los olives recopados, somos muchos, muchos, muchos más fanáticos de los olives. Si van a los chicos de Antena, ahora es no presentar un nuevo integrante, hubo varios invitados, así que 10 puntos. Claro, o sea que Antena ahora por sus 10 años celebra una etapa nueva dentro de todo. Es justo lo que estábamos hablando la vez pasada, que ellos son una banda muy versátil y por eso es que es una de mis bandas favoritas hoy en día. Claro, y bueno, ahora se viene la nueva era con teclado y ya está compadre. Mi hermanita, es más alta que yo, tiene tres primer shows, primer concierto. Qué buena onda. Y bueno, por mí le hice roquera. ¿Qué te pareció Antena? ¿Te pasó bien? Másiado, me gustó. ¿Te gustó mucho? Qué buena onda. No, me voy a decirle que yo te cuida. En mi mamá se ve mi cuida Tania. Vamos entonces a recorrer un poquito, a ver qué tiene la gente para decirnos, y vamos a hablar un poquito con los integrantes. Ya otra vez metí el video de David, así que me voy a perder. Queremos saber qué tanto pareció el show Antena. Ya, hubo un despliegue, lo se suele ver muchas veces, es lo que es el show nacional de dibujos artificiales. Fueron invitados del dibujo, todo super gem, milimétricamente... Estudiado, planeado, ejecutado. La verdad que Antena hace varios años de que vi el video clip, él es la voz de una de mis bandas de rock nacional favoritas. Para la gente que no conoce, Antena es una banda de rock, de pop rock, que a lo largo de todos estos años, de estos 10 años que cumplen ahora, fue mutando de estilo. O sea, empezaron siendo una banda de punk rock, después se tiraron más hacia el pop rock. Son una banda de las más versátiles que yo conozco, y es por eso que es una de mis bandas favoritas. Acá tenemos un ejemplo de lo buenas bandas que son, de lo perfeccionistas que pueden llegar a ser con el tema de sus eventos, y eso está buenísimo, que músicos paraguayos se animen y apuesten. a hacer esta clase de movida. Te disculpen mi cara, estoy medio cansado, pero es porque vengo de Encarnación, y bueno, igual, pero llegamos a esto, nos metimos en el juego y todos ahora van a estar viendo. ¿Cómo estás, bro? Lo mínimo que podía hacer, boludo, tremendo despliegue. Acá se cobra 50 mil. De la core se cobra. Pero no estoy todo sudado, boludo, tranquilo, se entiende. Además de la lluvia, o sea, de la leve llovina poética que hubo esta noche. Fue todo un tema, boludo. ¿Hace cuánto que están organizando esta gran moda? Hace más de dos meses. Hubo mucha tensión, ¿verdad? Porque llovía. Toda la semana, digamos, el pronóstico era 100% de lluvia, 90% de lluvia, 100% de lluvia. A las 4 de la tarde, nosotros estamos así, y estamos a supender porque era imposible. Y bueno, creímos y creímos nosotros. A pesar de todo, vino a la gente, estuvo muy hermoso. Sí, que lo cumpla. Feliz de año. Gracias, papá. Fue un show de primera, boludo. El show de mi vida. Te tengo que dar un abrazo, boludo. ¿Cómo que no te voy a...? De primera, boludo. Ya otra vez, boludo. Show tras show, vos te... No, vos sabés que te superaba, boludo. La verdad es que yo disfruté hoy. Disfruté, dije, ¿sabés qué? Acá estamos. ¿Qué se siente que tu proyecto de rock tenga esta repercusión? Me parece increíble que también pueda disfrutar... Dentro de tus proyectos. Voy a disfrutar en una banda de rock, porque la verdad que así como toco folclore, toqué rock también toda mi vida y me encanta y disfruto al igual que cuando toco otras cosas, ¿verdad? Y creo que esto es mágico, o sea, te llena así de emoción porque vos decís, claro, yo estoy todo el día encerrado haciendo algo para la gente y al final esa evolución de repente es como que te abraza mucho más fuerte de lo que vos crees que estás abrazando a ellos, ¿verdad? Claro. Yo creo que va por ahí, es una situación muy linda, muy linda. Ese toldo que está ahí, es el toldo de los famosos. ¿Voy a entrar en el toldo de los famosos? Ya, acá, acá. Miran un poco todas estas famas juntas. Había terminado el área, ¿verdad? Ese era el contexto más o menos. Sí, así mismo. Yo recuerdo, estábamos, estaba en mi casa, ¿verdad? Y me llaman, me dicen, queremos que toque el bajo en un grupo, ¿verdad? Yo soy ex baterista de Área 69, estoy acá con Walter de Flow y vamos a ir a buscarte a tu casa y vamos a probar un ensayo. Yo cero expectativas de nada, de nada, no, cero expectativas. Obviamente conocí a Área 69 y más Flow, pero igual no me hice ninguna expectativa. Y cuando empezamos a, cuando empezamos el trabajo, me di cuenta que la forma en que empezamos a trabajar era muy diferente a la forma en la que yo trabajaba con otras bandas anteriormente. Y así es como quedó captado en cámara el exacto momento donde me doy cuenta que me robaron el teléfono. Y me da pena y rabia porque tenía aún mucho por grabar, pero ya, sinceramente, entre buscar se me quitaron las ganas. La verdad que es un bajón que siguen pasando estas cosas los perros en conciertos de rock. Podría defender al Paraguay diciendo que yo me lo busqué metiéndome en el pogo con mi celular en el bolsillo. Pero la verdad es que no es lo ideal, así que si ven gente que está haciendo eso, no duden en gritar, no duden en denunciar. Que creo que todas las personas que estamos ahí vamos a tomar cartas en el asunto. Muchas felicidades a los perros de antena por estos 10 años, perdón el retraso. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte que estamos por llegar a los 2600. Les dejo con esta info, hasta el próximo video. Chao.